...suave pero no abrazable. ¡Déjamelo a mí! Ya, suave y abrazable es mi negocio y es un buen negocio. ¿Estás suave? Y tú también, cariñito. Muy, muy suave. ¿A dónde vamos? Necesito tu suavidad. ¡No quiero! ¡Qué suave! ¡Sí! ¡No, no! ¡No te resistas! Si quieres, puedes limpiarte. ¡Como nuevo! ¡Sí! ¡Como nuevo! Cielos, estás tan... suave y abrazable. ¡No, no tanto! ¡Ah! 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 Suavizante, cariñitos. Cuando su ropa necesita estar abrazable y violablemente... ...nos... ...sacrime. ...sacrime.